El aceite de resino aplicado en el cuero cabelludo, ¿funciona? Pues sí, sí funciona. Funciona en el cabello, en las cejas, en las pestañas, en las uñas, en la barba también, si tú quieres incentivar el crecimiento, pero hay algo que tienes que tomar en cuenta, y es que si eres una persona que tiene un cuero cabelludo grasoso, muy posiblemente, muy posiblemente, no digo que sea así, pero muy posiblemente, esa caída del cabello fue provocada en parte por ese exceso de sebo en el cuero cabelludo, porque no le permitías respirar al folículo, al cabello. Entonces, si tú aplicas aceite de resino, pues pudieras complicar más el cuadro y no crecer cabello, y lejos de ello caerse más cabello. Entonces tienes que entender que no todo es para todos. Quisiéramos que un mismo remedio natural nos aplicara para todos. Me enteré que a mi comadre le funcionó, yo también quiero aplicarlo, pero posiblemente el origen de la caída del cabello de mi comadre no es el mismo que el mío, entonces, pues, no me va a funcionar también a mí, ¿estamos? Entonces, sí, hay que entender que si tienes un exceso de sebo o de grasa en el cuero cabelludo, pues, yo no lo usaría porque muy posiblemente no te va a ayudar. Cuando hay exceso de grasa en el cuero cabelludo, funciona mucho mejor la ortiga, la cola de caballo, la sangre de drago, ¿sí? Incluso el romero también, el jengibre, el clavo, son algunas plantas que te pueden ayudar más cuando el cuero cabelludo es grasoso, ¿sale? Entonces, hay que entender que no es que no funcione, es que tu origen de tu problema es distinto. Siempre tratamos de hacer las fórmulas un poquito más complejas para que lleguen a más gente, pero no es posible hacer una fórmula total y absolutamente universal. ¿Estamos? Muy bien, ¿qué esperas? Si te gusta mi contenido, te espero aquí, suscríbete, dale me gusta, guarda favoritos y comparte con toda tu familia o esa persona que está empezando a usar así de recién el cabello porque pudiera ser que lo esté usando y tenga mucho sebo en el cuero cabelludo y, pues, no puede haber tan buenos resultados, ¿estamos? Y, pues, vamos.